Gracias por la presta respuesta. Hoy hemos convocado al Comité Departamental de Emergencia. Acabamos de tener una reunión vía Zoom con el resto de los integrantes. Aparte de, obviamente, la presencia necesaria del Director Departamental de Salud, hoy nos acompaña el Presidente del Prestador Privado de Comepa, el Doctor Ricardo Pedoja, y el Director del Hospital Escuela del Litoral, el Doctor Gustavo Curbelo. Porque este Comité Departamental de Emergencia ha estado preocupado desde el primer día, pero hemos llegado a una instancia en donde, sinceramente, merece la convocatoria a los medios de comunicación y a través de ustedes, a todo el pueblo paisandú, para, primero, denunciar la situación gravísima que está atravesando el Departamento, gravísima, no le escatimos ningún tipo de adjetivación, y lo que se busca es que la gente y el pueblo sanducero entienda que perciba el riesgo que supone continuar con la situación como está. O sea, hay una alta circulación del virus, del COVID-19, donde ahora vamos a hablar de alguna medida concreta que vamos a sugerir, pero en donde la mayor exhortación, el pedido, el clamor que tenemos que hacer es reducir drásticamente la movilidad en el Departamento. Hay algunos números que, realmente, capaz que uno, si los ve por día, impactan, pero si uno los ve sumados en pocos días, impactan mucho más. Señores, en los últimos 10 días, paisandú ha tenido 30 muertos a causa del COVID-19. 30 sanduceros que se murieron por el COVID-19. En donde, según los datos que nos dan los prestadores, el 80% de las personas que están en CTI son menores de 60 años. Ya no es un tema que afecta a personas mayores, más vulnerables, no, no. Ahora está afectando no solo a los mayores, sino con mucha más incidencia los menores de 60 años. Y, obviamente, esto que lo decimos con esta vemencia, porque quizás hasta nos podemos quedar cortos porque es como una situación, y lo tengo que sincerar, nos sentimos impotentes frente a esta situación porque se han tomado medidas, se han achicado o se han reducido los espacios públicos, se han tomado medidas en cuanto a los espectáculos públicos, a los eventos. Sabemos que esta semana empieza la actividad en los gimnasios con un protocolo muy estricto. Y se han tomado un sinfín de medidas, pero que, lamentablemente, hoy estamos en manos de cada uno de los sanduceros que tenga que reducir la movilidad, porque si no nos damos cuenta de que por ahí va el aumento exponencial en donde hay una cepa altamente contagiosa, que es la P1, que ya está demostrado que está circulando en el 99% de los casos que dan positivo, la situación es crítica. La situación es crítica. Si seguimos a este ritmo, los prestadores van a tener serios inconvenientes, nosotros, hablando en el cementerio, vamos a tener serios inconvenientes, pero esto tiene solución, esto tiene una forma de revertirse. Y no se crean que eso es con nosotros acá hablando o haciendo un montón de cosas, es con la gente que nos pueda acompañar tomando las medidas de reducción drástica de la movilidad, suspendamos los cumpleaños, suspendamos las reuniones familiares, suspendamos los encuentros con amigos, suspendamos todo ese tipo de cuestiones que sabemos que todos extrañamos porque el hombre es un animal social y necesita de ese tipo de vida en relación, pero en este momento, en el peor momento que Paysandú está viviendo, cada vez que llegan las 20, 21 horas y ponemos la cantidad de casos positivos, la verdad, duele ver a Paysandú, hoy con 126 puntos en el índice de Harvard, ver que se están muriendo 1, 2, 3 janduceros por día, repito, en los últimos 10 días murieron 30 sanduceros en manos del COVID y lamentablemente la gente que está en CTI hoy es joven, gente joven, menos de 60 años. La principal exhortación al pueblo sanducero no es un pedido, no es una sugerencia, es un clamor de este Comité Departamental de Emergencia que si queremos salvar vidas están en las manos de cada uno de nosotros poder hacerlo a partir de bajar y reducir la movilidad. Esto viene de la mano de algunas situaciones puntuales que la verdad que son críticas, en el quebracho están en un momento muy complejo, así que esto nos ha valido también la determinación, ahora hablarán los prestadores y el Director Departamental de Salud, pero nos hemos comunicado con el Presidente del Codicen para solicitar la suspensión de la presencialidad de la educación pública en todo el departamento, acabamos de cortar con él, mañana este pedido está ingresando al Codicen a ser estudiado, obviamente las autoridades de la educación lo que quieren es educar y no hay mejor formato que no sea el presencial, por eso estos pedidos los analizan con detenimiento, pero bueno, hay 40 escuelas con casos positivos en el departamento, 40 escuelas, y eso lo que hace justamente es pedir al Codicen, en la figura de su Presidente, la suspensión de la presencialidad, lo mismo que con el INAU, estaremos pidiendo al Presidente del INAU, terminada esta conferencia de prensa, la solicitud de la misma, la suspensión de la presencialidad en los centros CAIF, hemos pedido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la urgencia de contar con un cuerpo inspectivo en Paisandú que controle el cumplimiento estricto de las medidas a nivel comercial vinculados al cuidado de la prevención del COVID y el cuidado para evitar contagios. Pero todas estas cosas, todas las medidas que podamos tomar, las que hemos tomado obviamente van de la mano con que si la gente no hace carne, si la gente no nos acompaña, y yo sé que es cansador el pedido, pero estamos en el peor momento, sinceramente estamos en el peor momento. Y esto obviamente que si la exhortación que hacemos no da los resultados que pretendemos, tendremos que ir a otros pedidos y a otras decisiones que van a, por supuesto, cercenar mucho más las cosas que se han ido abriendo y que ha costado mucho conquistar. Tendremos que, si esto sigue creciendo, lamentablemente, tendremos que ir a reducir a otras actividades, tendremos que cortar otras actividades para poder garantizar de que haya menos circulación en Paisandú. Hoy no es necesario, o sea, hoy sería necesario hacerlo, pero no lo hacemos porque sabemos que el tema económico acucia. Pero en tanto y en cuanto todos tengamos la responsabilidad de cumplir, no tenemos que llegar a esa instancia. Pero lamentablemente vemos como esto va creciendo, que es muy posible que tengamos que pedir otras medidas y tomar otras medidas. Así que, bueno, el Comité Departamental de Emergencia está en sesión permanente vinculado a este tema que nos preocupa y nos ocupa. Y, bueno, estaremos haciendo seguramente una actualización cada 48 horas. Es la idea de poder estar sincerando la situación con ustedes, viendo la evolución. Y la verdad lo que a mí, y corto con esto y le doy a los compañeros, la verdad que uno no sale del asombro porque cada vez que los convocamos a ustedes y a través de ustedes llegamos a la gente, decimos que estamos en la peor situación. Eso quiere decir que las medidas que se han tomado o el cumplimiento de las medidas no han sido lo deseado. Porque si cada vez que anunciamos que estamos en la peor situación y cuando nos volvamos a ver decimos que estamos en la peor situación, quiere decir que esto va creciendo. Y quedémonos con ese número en la cabeza. En los últimos 10 días, 30 sanduceros se murieron a manos del COVID. 30 sanduceros. Ya no son personas que se mueren en otras partes del mundo, son personas que viven acá, son vecinos nuestros, gente conocida. Y que, bueno, y que más allá del buen ritmo de vacunación, si nos cerramos, si nos guardamos, si limitamos la circulación, los próximos 14 días yo creo que podemos hacer mella y podemos bajar esa curva de contagios y que la vacunación y la inmunidad le empiece a ganar a los contagios. Pero en tanto y en cuanto sigamos tomando y teniendo las conductas que tenemos, la verdad, vemos un panorama difícil. Es una noche que es difícil para este comité porque cuando uno va a anunciar cosas lindas, positivas, ¿verdad?, es fácil. Pero cuando uno tiene que dar noticias, información que de pronto la población le cuesta comprenderla, entonces es el deseo nuestro de que las palabras que querramos transmitirle no son nada más que para estar al lado de la gente, para estar al lado de ustedes y decirle cómo podemos salir de esta situación que, como muy bien lo dijo el presidente, el intendente Olivera, es una situación crítica. Entonces, la obligación de este COED es informarle y decirle cómo podemos cambiar la situación. Entonces, esta situación crítica tiene tres patas para que ustedes la sepan y en forma resumida para que sepan. El número de casos positivos por día está en un crecimiento exponencial y recuerden ustedes que teníamos 70, de 70 pasamos 80, de 80 a 90, de 90 a 110 y en los últimos 10 días tenemos 137 casos por día. Es decir que va creciendo y creciendo. Entonces, la obligación que tenemos es decirle a ustedes lo que está pasando para que sepan la situación, si vos tenés en 10 días un crecimiento de 137 casos por día, evidentemente vamos a tener un mayor utilización de CTI. Los prestadores están totalmente comprometidos. ¿Por qué? Porque llegamos a tener 20 camas de CTI ocupadas y no podemos descender y estamos a nivel del departamento con una ocupación de camas de CTI que son 17, 18, 19. Y ese es un número extremadamente alto y difícil de manejar. Conclusión de que tenemos 137 casos por día, tenemos ocupación alta y lo otro que lo señaló el intendente, que no es que queremos asustarlo, pero tenemos que transmitirle, si nosotros veníamos con 7 muertos entre el 14 de enero y el 14 de marzo, en dos meses habíamos perdido 7 ciudadanos y ustedes recuerdan las palabras del intendente, ¿cuál era? No quiero que se muera uno más, él no quería que se moría uno más porque ese es el sentimiento de él y de todos nosotros. Entonces, vos te encontrás que en lugar de morirse 7 en 60 días, pasamos en, llegando a fines de abril, a tener un muerto por día y que estábamos muy asustados y que llegamos a mediados de mayo y teníamos 2 muertos por día y ahora estamos los últimos 10 días con esa información que les dio el intendente, que son 30 muertos, son 3 muertos por día. Entonces, eso se lo tenemos que transmitir a ustedes. Eso no es lindo, eso tiene solución, es decir, eso como lo dijo el intendente y eso es bueno transmitirle a ustedes, que las cosas tienen solución y que esas soluciones dependen de nosotros y que este equipo lo que está haciendo es buscando tratar de que no tengamos más gente en el CTI, que no tengamos más que ir hasta el cementerio. Entonces, es transmitirle a ustedes que hay que parar las cosas y cómo las paramos con las palabras y las medidas que el seco de tomó y que se las transmitió el intendente que les dijo que hay que disminuir la movilidad. Entonces, una de las cosas que me lo preocupaba es la escuela, pero no es la escuela por los niños, no es la escuela por los niños, es por la movilidad que ella trae, es por la movilidad y la gente que se mueve lleva la infección a la escuela. ¿Por qué? Porque en las escuelas, y sobre todo en las escuelas rurales, los maestros son de la ciudad de Paysandú, que está infectada, y ahora tenemos de todo el área rural infectada. Entonces, son todas cosas que preocupan y eso lo podemos disminuir. Así que, bueno, es una situación sumamente difícil, que se puede salir, que queremos salir, que no queremos ser el departamento Paysandú, Salto y Tacuarembó, tal, en este momento, a la cabeza del país y viajando en forma contraria a lo que va el país, porque en algunos lugares tiende a disminuir y nosotros, al contrario, estamos en momentos exponenciales. Entonces, no es que los queremos amargar, ni que los queremos castigar, no, 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 queremos ponernos al lado de ustedes, al lado de la gente, como siempre estuvo todos los sectores que trabajan en la salud y como están los políticos, que la función del político es ser solidario y estar al lado de la gente. O sea que, eso es lo que pedimos, estamos al lado de ustedes y escúchanos y ayudennos, porque el problema, si no, se va a agravar más y nosotros lo que deseamos es el bien de la comunidad. Lamentablemente, tuvimos hace unos días la primera muerte y fue una señora que había cursado un embarazo casi de 8 meses y que tuvo un COVID muy intenso y para mejorarlo se le hizo una cesárea y el bebé bien, no tuvo problemas, nos infectan generalmente, los bebés no tienen problemas. Pero la señora lamentablemente fue al CTI, la luchó y le mandamos nuestras condolencias a los familiares y decirle que en base a ella nosotros presionamos para que las embarazadas fueran una prioridad. Y bueno, eso sucedió y no queremos que vuelva a suceder y ya tuvimos dos mujeres más con cesárea, con partos con COVID y actualmente tenemos una embarazada que está cursando casi el séptimo mes y que está en el CTI. Esas cosas no pueden suceder. Pensemos en lo que es una madre, perder una madre con lo que necesitamos y que cuando la perdés, quedan todos esos niños sin madre. Se ha sido escrupuloso cumpliendo que a nadie le falte asistencia alimentaria. Ese es el compromiso de la Intendencia del MIRES, del Comité Departamental de Emergencia. Ante solicitud o ante necesidad, a nadie se le ha denegado la posibilidad de acceso alimentario a través de lo que son canastas u otro tipo de prestaciones. Así que eso está garantizado. Bueno, está la gente del MIRES. De hecho, nosotros tenemos una ventanilla única que se está instalando entre Intendencia y MIRES, pero está la prestación tanto del MIRES como la Intendencia. En ese caso, llame a cualquiera de los dos lugares ante necesidad de gente cuarentenada, que sabemos que la hay, con necesidad justamente por el freno de la pandemia, y sobre todo otra cosa que lo dirán ellos también, que son los que están en la primera línea, la exhortación a la gente que cuando se hace cuarentena, que se cumpla la cuarentena, porque estamos en momentos en donde la gente, hay y se han contratado casos de gente que no cumple con la cuarentena y que lamentablemente es un factor que se va esparciendo el virus a cada paso que se da. Entonces, contestando su pregunta concretamente, la seguridad de la asistencia alimentaria está garantizada a quienes lo requieren y a quienes lo precisan. De hecho, el otro día estuvimos firmando un convenio con el INDA, en donde hay un refuerzo de partida justamente buscando que el alimento no faltara. Desde la dirección de servicios de la Intendencia se han sanitizado, se han higienizado lo que son espacios públicos, hemos puesto cintas, hemos controlado, estamos controlando lo que la Intendencia no puede tener, es un guardia por cada juego que pone, yo creo que apelamos también a que la gente entienda que no se puede hacer, o sea, hemos puesto cinta y hemos tenido que reponer cinta de pare, hemos tenido que reponer medidas justamente de restricción de acceso, y parece que la gente va, la saca y juega. O sea, yo creo que estamos todos grandes, sabemos lo que hacemos, somos todos responsables. El Uruguay fue un ejemplo a nivel mundial, fruto de esa libertad responsable a la que apelamos para el primer tramo y que dio tanto resultado para el primer tramo de la pandemia. Nosotros podemos controlar, podemos poner medidas, podemos sanitizar, podemos desinfectar, lo que no podemos es poner un tutor para cada uno. O sea, hemos incluso, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar las plazas totalmente para que no entre nadie. Porque si se usan los juegos es porque hemos permitido que la gente vaya a las plazas como un lugar público abierto, porque sabemos que la gente también precisa desahogarse, pero no usando los juegos. Bueno, aún en esa situación hay gente que va y usa los juegos. Tendremos que pensar en algún momento, si esto sigue así, cerrar directamente todos los espacios públicos, pero la gente precisa irregulado, somos conscientes también. Entonces, a partir de ahora, si esto sigue así, evidentemente, cada día tendríamos que ir tomando otras medidas que lamentablemente compilan contra la libertad que queremos que la gente lo pueda usar, pero de forma responsable. Agradecer a los medios la presencia. Creo que uno se tiene que identificar con las palabras del Intendente y con las palabras del Director y la emoción del Director, que es del afecto y del dolor y de la angustia que genera estar todos los días en estos temas. Y me parece que acá, tanto el prestador público, el privado, el SECOED, las instituciones públicas, tenemos puesto todo en la cancha. Estamos jugándola todos los días, 24 por 7, por 365. Me consta de toda la gente que estoy viendo acá, incluso de los comunicadores. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Nosotros, como prestador público, dotamos, cuando digo dotamos, es la gente a través de sus impuestos y a través de lo que paga, que se pudo dotar un hospital con 15 camas de CTI, con 102 funcionarios destinados al trabajo en CTI del hospital. 1.200 funcionarios que están trabajando en el hospital, más los funcionarios que están en la RAP. y están, y soy testigo de cómo dejan en la cancha todo, todo, todo. Y también sabemos, porque la gente que sabe, nos ha enseñado que la estrategia para este COVID, para esta pandemia, es la vacunación, es la vacunación y bajar la movilidad. Los países exitosos han hecho esto. Y nosotros, por el momento, somos un país exitoso, porque la primera ola, me corregirá el director departamental, pero la primera ola se postergó y la vacunación es de los países que mejor están vacunando. Paisandú está llegando hoy al 45% de su población vacunada, por lo menos en primera dosis, casi un 30 en segunda dosis. Países de alrededor que no han llegado ni al 5 ni al 4. Y entonces, capaz que lo que nos está dificultando más es lo más sencillo, entre comillas, que es bajar la movilidad. Y bajar la movilidad no solo pasa por la escuela o por la plaza, sino evitar, en un momento el Ministro de Salud Pública, Salinas, dijo, no hagamos los asaditos o algo así, el de los asaditos de los domingos con toda la familia. Cuando uno habla con alguna familia, dice, nosotros respetamos la burbuja familiar, pero vino, claro, la burbuja familiar, vinieron de Rocha, de Maldonado, nos visitaron acá. Cuando vos ves el núcleo familiar de los contactos, hay 15 o 20 personas y no fueron en el trabajo. Hay mucho brote, mucho contagio a nivel intrafamiliar. Entonces nos tenemos que mover con la gente con la cual convivimos. Estar con la gente. Y de alguna forma, como decía Agustín, bueno, ¿qué hace la gente que tiene que salir a buscar el peso? Esa gente se puede mover con criterio, con cuidados, que se mueva la gente que necesita moverse. Pero no en la mayoría de la gente necesita moverse permanentemente. Y la gente que sale a buscar el pan, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la gente que se junta todavía a comer el asadito y visitar familiares, porque pasa eso y todos somos testigos de eso. Así que, de la parte nuestra, como prestadores, estamos poniendo todo en la casa. Tenemos que mejorar muchísimo más. Nosotros no solo esto, en esta semana estamos desarrollando un call para que solamente responder preguntas con funcionarios que van a estar cada 8 horas en un teléfono respondiendo preguntas para guiar a la gente, porque evitar la movilidad de la gente atrás de la búsqueda de algún análisis, de algún insopado, empezar a guiar a la gente telefónicamente con una línea, solamente una línea COVID. Por ejemplo, y estamos dotando de, en esta semana, a través de ACE, con un centro respiratorio, donde ahora funciona un centro de atención respiratoria con personal médico, licenciado, es decir, dotamos casi de 20 personas más para el centro respiratorio, en lo que es el centro de salud, así la red de atención primaria, a través del director Florez, se va a destinar a través de la periferia a hacer el tema de seguimiento. Es decir, todos estamos poniendo el esfuerzo, la gente también, la gente que está sin laburo, la gente que está buscando cómo solucionar sus problemas. Bueno, la responsabilidad es de aquellos que tenemos que movernos menos, creo que es ese pedido, movernos menos, porque todos estamos poniendo una gran responsabilidad en esto, no nosotros, todo el mundo, toda la comunidad. Entonces, no nos cuesta nada bajar, la vacuna está haciendo, es muy buena la vacunación, pero está demostrado que si no bajamos la circulación del virus, la vacuna demora más en lograrse los efectos positivos de la vacuna, se demora más. La vacunación de la gripe, y hay lugares, hay locales, está la Mutualista, está el Chasman, hay una cantidad de centros donde se está vacunando exclusivamente para la gripe, y hay que vacunarse para la gripe. Uno de los resultados exitosos del año pasado fue ese, la gente, nos vacunamos masivamente para la gripe, y eso evitó una cantidad de ingresos a los niños, a la pediatría, y una cantidad de complicaciones. Bueno, otra campaña. Es un virus, y se combate con la vacuna, el tratamiento que tenemos los prestadores, es sintomático, es el síntoma, es tener vigilado a la persona, pero no tenemos un antibiótico, un tratamiento que diga, lo tenemos en un cajón guardado para algunas, no, es un virus, lo combatimos con, como todos los virus, con vacuna, y con sostén, y bajándole la fiebre a la gente, y controlando a la gente, a ver, y cuando se empieza a complicar poder sostener a la persona hasta que el virus realice el proceso y la persona se defienda del virus, es decir, acompañarla a la persona en su sufrimiento, en su lucha, para que logre, pero no hay una cura ni un tratamiento específico, es un virus, y como tal, a lo largo de la historia, el hombre lo que ha podido hacer frente a los virus es vacunar y sostener a la persona que se enferma, sostenemos a la persona para que aguante y resista, y en eso estamos, y estamos poniendo todo, pero si no acompañamos la vacuna de la baja de la movilidad, no nos va a dar aunque pongamos todos los recursos que existan, eso se tiene que entender, creo que, es lo que, digo, es lo que, la angustia que nos mueve a poder transmitir esto. Estamos pidiendo a la comunidad esa actitud porque tenemos que ganar tiempo al efecto que pueda ser la vacunación y el baño de rebaño. En ese tiempo lo que tenemos que lograr es que la gente cumpla con las medidas propuestas de distanciamiento, el uso de mascarilla, el cuidar de salir lo mínimo, lo necesario, con eso simplemente vamos a ganar el tiempo que necesitamos para que podamos apagar esta pandemia, o por lo menos lo que se pueda hacer dentro de nuestro país. Sí, es un problema de la gripe porque los síntomas son iguales y eso también nos puede llevar a tener más complicaciones y obviamente vamos a tener más ocupación dentro de lo sanatorial que se va a complicar realmente si se nos llega a ir de las manos la gripe también. Así que también le estamos pidiendo a la población que se vacune que este virus es, esta variante del virus es el doble o más de contagioso que la original, por tanto, está circulando en Paisandú y contagia mucho más rápido y eso hace que tengamos tanta gente y fácilmente se contagie. Así que le pedimos a la gente su actitud. Depende de cada uno el que podamos de alguna manera ganar el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!